¡Vamos, Dios! ¡La Perú! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, La Perú! ¡Vamos, La Perú! Isabel, dice a Danes La dirección donde se arreglan estandantes Isabel, quiero decirles Sus principios son para poder al viste Dicen que cooperará en arreglar el mundo Cuando en realidad les chupan huevos Dicen que cooperará en arreglar el mundo Cuando en realidad les chupan huevos Isabel, quisiera darme La dirección donde se sacan las canetas Isabel, quiero decirles Sus pensamientos solo llevan a la nada Dicen que cooperará en arreglar el mundo Cuando en realidad les chupan huevos Dicen que cooperará en arreglar el mundo Cuando en realidad les chupan huevos Y que cooperará en arreglar el mundo Y que cooperará en arreglar el mundo Verás, siempre serán unas ratas, porque no pueden ocultar que son ratas. Verás, siempre estarán los que no se olvidan, verás, siempre sabrán que son ratas. Verás, siempre estarán los que no se olvidan, verás, siempre serán unas ratas. Verás, siempre estarán los que no se olvidan, verás, siempre estarán los que no se olvidan. No hay razón para temerle, es difícil poder salir. Si mi razón te vuelva el alma, ¿cuánto tiempo te llevará? ¿Cuánto tiempo te llevará? Casi siempre como las cosas son que... Si no importa cuál es el camino al final, porque diría tantas cosas pesas. ¿Qué son de confesión? ¿Qué son de confesión? ¿Qué son de confesión? Es difícil ponerse aquí, si no estás, lo llevo en el mar. Casi sin ver cómo las cosas sugeren, sin importar cuál es el camino al final. Hoy te diría tantas cosas pesas, que son de confesión. ¿Qué son de confesión? Casi sin ver cómo las cosas sugeren, sin importar cuál es el camino al final. Hoy te diría tantas cosas pesas, que son de confesión. Hoy te diría tantas cosas pesas, que son de confesión. Hoy te diría tantas cosas pesas, que son de confesión. Hoy te diría tantas cosas pesas, que son de confesión. Hoy te diría tantas cosas pesas, que son de confesión. Vengo como una flor, me siento como te voy a amar Vengo como tú no pudiste hacer, la que yo estaré tú, eso es tu amor Vengo como una flor, me siento como te voy a amar Siempre fue una canción, el de mi perfecto, vas de otro lugar Vengo como una flor, me siento como te voy a amar Vengo como una flor, me siento como te voy a amar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!